Bien, 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 cucharón limpio, frijoles, frijolitos. Les dije que lo iba a rematar con leche. Voy a bajarle el fuego y cualquier tipo de leche, no me vengan con evaporada, entera, desnatada, cualquier leche hace nuestros ricos frijoles. Cuanto más cocines el frijol, más suavecito y más fácil se hace como una crema, solo, sin aplastarlo. Cuanto más lo dejes. Vamos a probar la sal. Le he bajado el fuego. Luego, con la otra mano, voy a coger un poquito de sal porque ya me parecía que le faltaba sal. Aquí se está haciendo mi carne. Y ahora les voy a enseñar el secreto. El secreto. Esto a fuego lento, siempre moviendo para que no se pegue abajo, pero tiene suficientemente líquido. Suficiente líquido, no suficientemente. Aquí está el secreto, amigos y amigas, de detalles, flores y sabores. Aquí no tiene agua, la cebolla suele llorar. Bien, yo acá tengo el cilantro con el tallito, porque aquí también hay vitamina. Aquí tengo la lata de cerveza. Por lo general, tienen 33 centilitros. Voy a echar un poco aquí para humedecer en este vaso que está incluso con el ajo. Y el resto lo voy a echar aquí para que se vaya haciendo. Este es el cucharón de aquí. Aquí vamos a hacer que se absorba, que se evapore el alcohol, que se convierta en esto un sabor así como si lo hubiéramos estado haciendo con algo para macerar. Siempre mover, mover y mover. Aquí tengo la zanahoria y los guisantes o albeja. Hoy vamos a triturar esto. Vamos a triturar el cilantro o el culantro con la cerveza. Adobar es la palabra. Esto que estoy haciendo ahí. Ya que después de esto no ha licuado bien, pues lo siento, está en Ecuador, me la traje de Perú, por cierto. Vamos a que se concentre todo esto, que es el cilantro. Han visto que ya ha quedado más limpio. Que se concentre todo esto. Y yo le echaré ají panca y ají amarillo antes de echar esto. Esto cuando empieza a hervir, ya las carnes lo comienzan a absorber. Ya huele a perejil. Porque a veces creemos que la hoja solamente da el sabor de culantro, ¿no? El tallo también. Bien, mi frijolito ya está. Le voy a subir el fuego para que dé un hervor más fuerte. Así, amigos y amigas, hace un frío espectacular. Pero ya después de esta comidita peruana, ven cómo se están. Que no pasa nada del ají panca. Lo voy a dejar aquí cocinando y el ají amarillo también. No pasa nada, no pasa nada. Quiero que haga el chup chup para apagar el fuego. Me hago de cucharones para lavar, que lo veo. Pero no importa. Todo tiene un significado y un porqué en esta vida. Ya va a ser su chup chup. Mientras tanto vemos aquí. Que tiene todo el aderezo. Mira, se hace más negrito. ¿Ven? ¿Ven el cambio de color? Va a tener más color cuando le eché el ají colorado o ají panca. Aquí ya empezó a hervir. Felizmente no la ve el cucharón. Ahora sí lo apago. Y solamente le vamos a dar tiempo a esto. Detalles, flores y sabores preparando un seco rico, rico, rico de carne. Aquí estoy haciendo este vapor. Es quizás el alcohol. Porque como ustedes han visto, es la cebolla licuada. Así que no hay rastro de cebolla mal cortada. Hasta pronto, vengo, vengo. Hasta pronto, vengo, vengo. Gracias.